En ese instante estábamos viendo a nuestro amigo influencer mexicano pasando la bomba en su propiedad con caídas de agua a piscina. Yo me quedé con ganas de estar ahí. Volvamos por favor hasta este lugar en vivo. Yo lo veo triste a usted sufriendo ahí acompañado de las hermosuras que hay en nuestra tierra, ¿no? Ay, es que pues se me acabó el bronceador aquí para Merilenta de Andrea. Pues Andrea, consultarte, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el perro. Ay, el perro. Guau, guau, quisiera hacerte yo también. Oye, Andrea, ¿por qué no nos regalas una pasarela para que toda la gente vea lo que más tarde vamos a estar disfrutando? Claro. Adelante, Andrea, hazle la pasarela. Ve hasta allá y es importante, cuando llegues aquí, una pose sensual para la foto del TikTok. Eso, Andrea, una vueltita. Eso, qué lindo. Mira. Ay, pues espero. Muchachos, ven a traerse más bronceador, por favor, porque hay que aplicarle un poco más. Ven, Shirley. Ay, Shirley, caray, tan linda esa sonrisa. Me encanta. La rubia y la morocha. Shirley, ¿cuál es tu animal favorito? Eh, los gatos. Ay, a mí igual me encanta ser... Aunque yo tenía una novia que parecía gata, pero era gata y araña, porque arañaba y cobraba también como cobra. Ah, eso más. Haz una pasarela, por favor. Mira, que la disfruten. Miren de linda ese rosado que queda muy de moda. Ay, pero, ¿qué es esas marcas que tienes ahí en la cintura, querida Andrea? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes esas marcas? ¿Qué pasó aquí? Mira, ve. ¿Qué te ha latimado o qué? Sí, me quemé un poquito. Ay, te quemaste. Yo también me quemé como una vez con una. Pero no te preocupes, ven aquí. Ven, por favor. Ah, están llegando más chamacas. Mira. Ah, caray. Esta es la amiga de Chun-Li. ¿Cómo estás, Chun-Li? Me encanta. Además, que eres de mi tamaño, güey. Bueno, a comer poquito hoy día, como quien dice, ¿no? Sí, sí, a comer poquito. ¿Cuál es su nombre? Judianis. Claro, Judit. Aquí dice, mire, Judit. Ella ya trae su sello incluso para que nadie la confunda. Judit, ¿te gusta algún animal? Sí, me gustan los animales. Se nota porque ya te vi en el canal con uno. Haz una pasarela. Adelante, Judit. Mírate, linda. Otro rosadito que no queda. Ay, mira, esta vino con unas medias bastante diferentes. Párate aquí, Judit, por favor. Adelante, chicas. Caray, mira cómo. Ay, esta gente, cómo te atiende muy bien en Bolivia. ¿Cuál es tu nombre? Wanda. Ay, pensé que tu nombre era Only Good Can't You. Ay, caray. ¿Cómo haces para hacerte esos tatuajes? Hay que aguantar. Muy bien. Pues aguánta, aguántanos con una pasarela también. Yo me iba a hacer una vez un tatuaje que decía acá, todo se puede con fe, fortaleza y paciencia, pero me dijeron que era muy largo y que me iba a doler y no quise. Ven acá. Adelante, la chamaca. Mira. Ah, caray, está llegando otra también bastante linda. Y mira, con su smartwatch. Ah, bastante para que te sumen los cardios. Claro, claro. Pues prepárate que aquí vas a quemar altas calorías conmigo en la piscina. Está bien. También me gusta, mira, de mi talla. ¿Cuál es tu nombre? Eldi. Eldi. El día de hoy vas a hacer pasarela. Eldi. Adelante, Eldi. ¿Qué se ríen, chamaconas? ¡Guau! Mira. Justo pillo caso que en autóctono es la Barbie. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. Ana, ¿qué animal te gusta, Ana? El perro. Ay, pues adelante. Meneamos la colita como perrito y ahí estamos felices. A Ana también con su traje de Barbie. Venga, adelante. ¡Uy, caray! Mira, tanta tela cortó diferente para hacer su traje de baño. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén. ¿Como las campanas de Belén? Pues adelante, Belén. A campaneo, talán, talán, ahí con tu pasarela. Miren de linda, qué linda. Eso, vine acá. Venga, la otra, mira. ¡Guau! Esta lo trajo ya combinado. Me refiero al traje de baño. ¿Cuál es tu nombre? Jasmin. ¿Ah? Jasmin. Jasmin. A mí me decían un cedrón y después solamente me volví. Baja, cedrón. Jasmin, una pasarela, por favor. No te rías, chamaca. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Ya te está haciendo calor? Sí, mucho calor. Tranquila, ahorita vamos a aplacar. Chile, ¿estás con calor? Demasiado. Ay, ahorita te vamos a... Ay, Chile, no me mires así. Caramba, ven acá. ¡Ay, mira! Llegó la Crespa, la que faltaba, que no... ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, Andrea. Andrea, Andrea. Dos Andreas. Ay, Andrea, dos Andreas. ¿Cuántos nombres tienes? Dos. Carmen, Andrea. Carmen, Andrea. Ay, Carmen. Se te perdió la cadenita. Adelante, pues, Carmen. Haz una pasarela. Carmen, Andrea. Muy bien para distinguirlas. Porque no voy a decir que diga Andrea y las dos huelquen y me freyan el beso. Venga, la última, mira. Ah, caray, mira, de la delicada, la rosadita, hasta trajo las gafas. ¿Cuál es tu nombre? María René. María René, ¿cuántos años tienes? Veinte. Ah, muy bien. Has pasado raspándome, María René. ¿Te gusta algún animal? La cabra. Pues, ¿qué le puedo decir con la cabra? Ven, ven. Seguramente anda con su barba de chivo. Chicas, no se preocupen, ya está con calor. Franklin Jackson, ven para acá. Franklin Jackson, trae los tragos. Claro que sí, mira. Ven, Franklin Jackson, ven. Este es mi Franklin Jackson, donde aquí, mira, ¿qué tragos tenemos aquí para las chicas? Tenemos mojito, tenemos aquí de frutillas, de durazno y de piña. Uy, ¿qué se dice la famosa fruta que hay aquí redonda? Que vemos el chichirú. Achichirú. 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 ¿Tenemos algo con esto para que puedan probar? Por el momento no. ¿Por el jugo? Sí, por el jugo. Ah, un jugo. Pues, tenemos un jugo que no. Chicas, adelante, sí, van a ser. Mira, para Andrea, que para Chile, que ya está con calor, para Chile también. Vengan acá, mira, para Chun-Li. Y acá tenemos para la otra. Ven, chicas, ustedes a refrescarse y pues meterse al agua. Vamos, carijas, hay que meternos a la pileta. Uy, miren, la cobra ya está allá. Está echando agua la cobra, que no. Oiga. Uy, te queda muy bien esa, esa. Justamente tienes tu, de hecho, mira, para que veas tu propia estatua. Claro, lo que pasa es que estaba esperando que me presente y nunca me presentó. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Graciela. ¿Y qué animal le gusta a Graciela? A mí, el chanchito. ¿El qué? El chanchito. Ay, 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 eres una tremenda puerquita. Por supuesto. Bueno, Graciela, pues bájate, vente y vamos a meternos a la... ¿Será? Claro, pues sí. Ya. ¿Será que me va a aguantar? Déme, lo voy a dar al micrófono. A ver, me aguanta, ¿no? A usted y me aguanta. Volvemos al estudio, me da yo. Ay, caray. Ahí estamos, por supuesto, viendo lo que pasa en la estancia del influencer que vino a invertir a Santa Cruz, eso es lo importante. Exacto, y además está feliz porque ha conocido mujeres hermosas de nuestra ciudad. Y las altas temperaturas, por supuesto, nos invitan a salir, a tratar de tomar un poquito de sol, hidratarnos, acudir al río, a la piscina. Así que si pueden hacerlo, háganlo, como siempre cuidándose. Cómo se nos escapó Graciela Novaski y se fue también a disfrutar de este día caluroso en la estancia de nuestro influencer. Continuamos con más, es momento de un consejo. Exacto. Pero ahora les voy a... Gracias.